METAFÍSICA MATURÍN Miembro de este grupo y hoy 3 de noviembre con una actividad acerca de un ser de luz que es una encarnación de este ser de luz que está aquí a mi lado el maestro Kurt Humming. Y es que hoy se conmemora la fecha que le ha dado la iglesia católica a San Martín de Porres encarnación del maestro Kurt Humming. Así como fue también encarnación San Francisco de Asís. Este santo que así lo determinó la iglesia católica es de América. De América del Sur porque nació en Perú. Y una de sus características era que él era mulato y además utilizaba una escoba que fue realmente lo que le dio la santidad, lo que le permitió ascender fue su escoba. Muchos lo recordarán a través de todas las historias que cuentan acerca de este ser y su humildad, su sencillez. Entonces, todas estas cualidades que nos dejan a nosotros un mensaje, vamos a escudriñar acerca de esa vida de San Martín de Porres hoy en su día. Y que nos permita a través de esta actividad, pues buscar ese motivo, ese ejemplo que dejó y que es más importante que cualquier cosa que se pueda decir de él. Busquemos el ejemplo, busquemos de dónde sacarle como el jugo, el filo o la aprendizaje, la enseñanza que nos deja con su vida para que todos seamos como él. O por lo menos lleguemos a esa explicación, ¿verdad? De su vida que dejó como ejemplo y que podamos tomar de alguna de esas actividades que él realizaba en favor del pueblo del Perú, de los enfermos, de los desvalidos. Esa humildad que le caracterizaba por tantas cosas que le sucedieron y milagros que realizó de curación, de provisión porque precipitaba comida de esta vida tan milagrosa y como un ejemplo de resistencia. A veces nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que nos angustia tanto y él logró mantenerse en calma a pesar de todos sus ataques que recibía porque le llegaron a decir negro mulato y todas esas cosas. Él se mantuvo y logró que su vida fuese otra cosa y que le sacaba lo positivo a la adversidad. Pero vamos a dejar que sea Rubén Sedeño a través de este libro, Cunjúmin, quien nos explique acerca de esta encarnación del maestro Cunjúmin llamada San Martín de Porres. Vamos a la primera foto. San Martín de Porres, aquí como lo vemos en esta figura, en una posición pues de renuncia, con su escoba, con su canasta, que ya vamos a hablar de esa canasta y de su hábito. Bueno, porque dio también en su vida esos votos para ser monje. Vamos a la siguiente foto y vamos a ver que San Martín de Porres, entonces, o como popularmente fue llamado el santo de la escoba, por su humildad, fue un fraile de origen peruano y es el primer santo mulato que existe en América. Esto nos deja a las claras de que es un ejemplo, un vivo ejemplo de lo que nosotros podemos lograr y además de que no es algo sobrenatural. Simple y llanamente un ser que encarnado logró otras, unas hazañas que para nosotros son hazañas, pero para él fue su vida normal. Y vamos a observar entonces la próxima foto que nos dice, ah bueno, vamos a hacer esta oración a San Martín de Porres. Entonces, que es traje de esta fotito que dice, que aquí se ve la escobita y San Francisco de Asís, digo San Martín de Porres, perdón, y es por detrás que está, podemos ver la oración. A San Martín de Porres, que se las transcribí para hacerla ahora mismo, antes de continuar con la actividad, hagamos esta oración a San Martín de Porres. Y repitan conmigo, glorioso San Martín, siempre compasivo, padre de los pobres y necesitados, míranos con piedad y ruego a siempre por nosotros, que te invocamos con fe, absoluta en tu bondad y en tu poder. No nos olvides ante este Dios, a quien siempre serviste y adoraste, padre, hijo y espíritu santo, a quien nosotros también queremos servir y adorar, ahora y por toda la eternidad. Amén. Gracias, padre. Continuamos. El 9 de diciembre, en festividades navideñas, ya se aproximó, de 1579, de una negra panameña llamada Ana Velázquez, que en ese entonces existía la esclavitud, pero esta negra panameña, se juntó con Juan de Porres, un español de Burgos, caballero de la Orden de Calatrava, que posteriormente fue gobernador de Panamá. San Martín fue bautizado en la iglesia de San Sebastián, por nada más y nada menos, cosas que son casualidad, no, son causalidad. Otro santo, llamado Santo Toribio de Bogrovejo, el primer arzobispo de Lima, nada más y nada menos. Es decir, cuando se está cumpliendo uno con su plan divino de perfección, todo comienza desde la niñez. O sea, estaba destinado a ser santo, y por supuesto, si tenía en su haber, esa presencia de Dios, que es este maestro ascendido, y que encarnó también como San Francisco de Asís, ya para esta encarnación, como San Martín de Porres, tenía, pues ya, conocimientos. Por eso se explica cuando habla, cuando se entiende que hay una persona que nace, como dicen, enmantillado, o que tiene muchos conocimientos. Pero, pues eso es la explicación que haya tenido en encarnaciones pasadas, tareas que le dieron esa sabiduría. Y en el caso de San Martín de Porres, al nacer en América, en Perú, ya viene con una información, ya viene con una misión, con un plan de perfección, y que, pues, lo desarrolla de la manera más humilde, tal cual fue la vida de San Francisco de Asís. Una vida inteligente, humilde, sencilla, que ya conocemos, y que ahora en esta encarnación en Perú, él la va a llevar de la siguiente manera, sigamos observando. Y ya vimos entonces, que fue bautizado por nada más y nada menos que Santo Toribio, un santo también. A los ocho años fue adoptado por un noble español, que lo educó, ya lo dijimos, Juan, Juan, ¿cómo es? Juan de Porres, un español de Burgos en Calatrava. San Martín de Porres aprendió entonces el oficio de barbero, que para la época desempeñaba junto con el de la medicina, porque era enfermero. Es decir, que él estaba preocupado por servir. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es uno de sus ejemplos. No se quedó con solamente ser un negro, mulato, esclavo. No. Él aprendió el oficio de barbero, también se desempeñaba como enfermero. Y tenía otras cosas que también vamos a observar ahora, pero que lo que más me llama la atención, en todo caso, es que nosotros a veces estamos cansados de hacer una sola labor. Y resulta que San Martín de Porres nos da, como ejemplo, la cantidad de cosas que viene haciendo y que hace por él, por los demás, por servir. Y no se queda nada más entonces con una profesión, sino que establece también como enfermero para seguir ayudando. Esa es una cosa que se plantea en la vida cada uno de nosotros y que estamos también observando que no hace falta ser con conocimientos ultramayores, sino que uno tenga la voluntad de hacer, con la voluntad de hacer de esa presencia de Dios que tenemos dentro. ¿Verdad? Esa sabiduría que tenemos dentro también y ese amor por hacer las cosas nos mueve como el cuadrante de causación que siempre explicamos porque tenemos una mente, un cuerpo mental, unos sentimientos que es el cuerpo emocional que con pensamientos positivos y sentimientos positivos más palabras positivas cada vez que hablamos de la vida de estos santos, cada vez que decretamos cosas buenas, también estamos causando que lo que nos va a suceder sea bueno. Y, por supuesto, las acciones que tengamos también nos van a dar como resultado lo que necesitamos y lo que queremos. Esa es la vida de San Martín de Porres que estamos describiendo ahora. Su cantidad de cosas que iba haciendo y no estaba pensando en nada negativo, no estaba pensando en lo que se le iba a presentar en la vida o todas las cosas que le sucedieron fue para aprendizaje y para seguir adelante sin miedo a tener, pues, siempre el éxito porque estaba confiado, porque además tenía el conocimiento y la sabiduría de que todo lo que tenía que hacer, cumplir con su plan de perfección y ser ejemplo para las generaciones futuras, las de ahora como lo estamos observando y estudiando, investigando nosotros a través de esta actividad y que seguimos para ver que también era hortelano y herbolario. Hortelano es la persona que tiene por oficio cultivar y cuidar una huerta y herbolario es una persona que tiene por oficio recoger o vender hierbas o plantas medicinales. Así como esta información nos lo relata, estaba entonces cultivando hierbas para venderlas como medicina. ¿Por qué? Porque también tenía ese don de curar y sanar, porque sabía que tenía dentro esa presencia de Dios que le permite hacer eso como el maestro Jesús, como en su encarnación también el maestro Cujumin de San Francisco de Asís, que aprendió de Jesús, de la vida de Jesús, todo lo que él podía hacer. Entonces él desarrolla la curación a través de hierbas medicinales que él mismo siembra y que él mismo recoge, por ser herbolario y hortelano. Estos conocimientos los ponía a la orden de los monjes y del pueblo limeño. Por eso lo consiguieron como santo. Y en este convento que vemos aquí de Santo Domingo de Guzmán de Lima, a los nueve años hizo sus votos porque ingresó a este convento. Y ahí vemos este, recordemos esta fuente, ¿verdad? El estilo español, todas las habitaciones aquí en el medio, esta fuente tiene una historia de lo que también fue de su vida y que lo vamos a contar más adelante. Así que bueno, debemos grabar este convento y esta fuente porque también vamos a relatarle algo más adelante. Seguimos adelante. Para esa época todavía existía la esclavitud y por supuesto por su color mulato, por ser un hijo de una negra lo aceptaron, pero fue un poco dificultoso que le dieran los hábitos. Una de las cosas que tuvo que hasta dar, o se ofreció mejor dicho, en una situación donde el convento atravesaba por una situación de escasez, él se ofreció por tener ese tim de mulato, de esclavo, venderse para recaudar fondos y que lo vendieran como esclavo pues para que se diera ese dinero en donación al convento donde él estaba. Esto bueno, nos llama mucho la atención y además lo desprendido pues, lo inegoísta que era San Martín de Porres y nos llama la reflexión también que tanto de nosotros tenemos ese desprendimiento de las cosas materiales y que no estemos viendo nuestros intereses personales sino el de la comunidad donde vivamos. Eso es importante entonces, la enseñanza que nos deja este ser de luz, San Martín de Porres. Vamos a seguir viendo como su padre era español y finalmente por influencia lograron tomarle los votos. Dios, pero era como una especie de esclavo religioso, lo que dio motivo a su gran humildad, ya que no dejamos como esclavos, tenía que aguantar maltratos y todas esas cosas y bueno pues, cómo podía él rebelarse ante todas esas cosas. Se fue por el camino de la humildad de dejarse pues que le trataran de esa manera. Seguimos. Entonces se hizo famoso por su santidad, ya que entonces realizaba actos de, pudiera decirse, magia blanca cuando curaba a los enfermos y no solo eso, muchas otras cosas más que vamos a ver más adelante. Seguimos. La escoba fue el instrumento de ascensión a Dios de San Martín de Porres. Yo diría que su patrón electrónico también porque él, pues aparece en todas las fotos con esa escoba. Él barrió hasta los últimos días de su vida. Y nos dice Rubén Sedeño que tomemos como ejemplo esta actitud de barrer y no importa lo que seamos, a qué clase social pertenezcamos, qué profesión tengamos, tomemos en cualquier sitio una escoba como actitud de humildad y barramos. ¿Qué vamos a barrer? Todo el ego que tenemos, todo el orgullo, todo el sentirse más por encima de todos los demás, en lugar de servir. El que quiera ser el mayor, que sirva. Y eso fue lo que hizo San Martín de Porres con su escoba. Servir. Por eso se le nombra santo, porque es un hermano mayor y es lo que el Maestro Jesús nos dejó también como enseñanza. Que siguiendo esas enseñanzas, él logró entonces combatir ese ego y ese orgullo de querer ser mayor sin servir a las personas, sin servir en todo caso a todo el que lo necesite. Eso es el ejemplo, lo que vamos tomando en cuenta y que tenemos que poner en práctica. Vamos a ver qué más nos deja saber San Martín de Porres. Un día alguien le preguntó, ¿Y por qué tú siendo tan santo y milagroso, mira que en vida, ya le llamaban santo, haciendo tantos prodigios, eres el que barra el convento? ¡Wow! Hay que ver que cuando las personas empiezan a hacer cosas buenas, a comportarse de la manera en que él se comportaba, pues no puede pasar desapercibido y además tienen los ataques hacia la persona porque no la están, pues entendiendo por qué la persona tiene que ser tan buena, dígame eso, o sea, hay que ver que tuvo que resistirse a esas cosas y bueno, vamos a ver qué contestó él a esa pregunta de por qué él, si era tan santo y tan milagroso, era el que barría el convento. Vamos a observar. Él le contestó, barriendo el convento lo dirijo. ¡Wow! ¿Cómo sería eso? Dice más abajo. No es el que tiene mayor poder el que dirige, sino el que posee la cualidad interna de hacerlo. Es para reflexionar estas palabras, dejarnos entender y dejarnos penetrar por esta sabiduría, por cuanto volvemos al ejemplo del Maestro Jesús cuando dice que el que quiere ser, quiere ser el mayor que sirva, y él lo que vino fue a servir. Entonces, cuando nosotros queremos que la gente, pues, liderizar un grupo, ser la cabeza de ese grupo, lo primero que tiene que pensar es que debo, en el caso de San Martín de Porres, barrer el convento. Cuando me acuerdo de eso, me acuerdo del servicio. Me acuerdo de que no puedo pretender ser el mayor si yo no he hecho un servicio a los demás. porque eso es lo que nos dejó como enseñanza y no solo el Maestro Jesús, sino San Martín de Porres en su vida, también nos deja saber que no es el que tiene mayor poder el que dirige. Fíjate que tiene una relación muy grande con el Maestro Jesús, sino el que posee esa cualidad en su interior. Esa presencia de Dios en cada uno de nosotros nos puede guiar para hacer que el ego no nos juegue una mala pasada, nos controle y nos haga perder el tener siempre la cualidad de humildad, de sencillez, de desapego a lo material y por supuesto al servicio de los demás siempre. Vamos a la próxima foto. Y dice que algunos momes insultaban a San Martín llamándole Perro Mulato. ¿Quién de nosotros si le llaman así se va a aguantar y no decir cuatro cosas? Y sin embargo él con amor y humildad lo aceptaba tanto así que él lo aceptó como su nombre Perro Mulato. porque nos este ya me llama la atención es esa vida que tuvo Jesús cuando lo escupieron le clavaron en una cruz le dieron de latigazos y él no se defendió. Y entonces eso es lo que ahora mismo San Martín de Porres resiste al mal no le importa que le llamen Perro Mulato y con amor y humildad acepta como su nombre eso que le estaban diciendo los monjes para humillarlo para que se molestara para que pues como casi una prueba ¿verdad? de fe a ver si él se iba a molestar así nos dirán a nosotros y ahí es donde nos vamos dando cuenta cuando tenemos una reacción que no es la más adecuada hay que revisarse para ver eso de la humildad la sencillez y no dejarse llevar por la ira en lo primero que nos presente la vida seguimos el propio maestro Jesús dijo pasar desapercibido y ser el último San Martín de Porres voluntariamente se ponía a hacer los oficios más denigrantes de todo el convento y se hizo célebre barriendo el convento él es una reencarnación del maestro Cucumen que ya les he hablado que fue San Francisco de Asís que fue sumamente humilde y esa humildad viene a reflejarse en grado extremo en esta encarnación como San Martín de Porres una vez el prior mandó a San Martín de Porres a comprar azúcar él se equivocó y trajo azúcar negra por blanca y el abad le regañó en lugar de ir a cambiar el azúcar se vino a la fuente del patio que ya les mostré del convento agarró el azúcar la metió adentro del agua y cuando lo sacó estaba brillante milagro lavó el azúcar que les parece también tenía esta cualidad de unión de hacer fíjense como vemos acá que un perro un gato y un ratón convivieran y comieran del mismo plato que les parece esa unión esa eso también lo está ahora mismo realizando el maestro Jesús como ángel misca de la unidad y que nosotros ahora invocamos a este ser de luz San Martín de Porres para que nos una a todos los venezolanos a todos los americanos a nivel mundial en unión y que convivamos todos que se haga la paz en el mundo San Martín de Porres entonces unió y ahora sigue uniendo a todos cuando le solicitamos esa asistencia en este momento gracias Padre seguimos San Martín salía con una canasta vacía a visitar sus pobres tenía muchos menesterosos que visitaban salía con la canasta vacía y sacaba de ella papas plátanos y todo lo que requería y volvió otra vez con la canasta vacía por eso lo reflejan en esta foto con esta canasta la canasta de San Martín de Porres con ese milagro en su vida San Martín desencarnó entonces el 3 de noviembre de 1639 por eso cada 3 de noviembre como el día de hoy se conmemora su día él fue canonizado en 1962 por el Papa Juan Pablo XXIII y es el patrono de la justicia social ¿por qué será? esta foto lo explica muy bien ayudar al desvalido como lo vemos acá en esta foto y a pues todo el que le pedía favores lo cumplía y le daba de comer al hambriento imagínense lo que le llaman el patrono de la justicia social en conclusión San Martín de Porres decide entregarse completamente a Dios y su vida siempre estuvo al servicio de la obra llena de humildad obediencia y gran amor el ejemplo que nos deja es de eso humildad obediencia y gran amor si algún mérito quiero que se recuerden esto lo dice Rubén Cedeño en este libro siempre del señor Cucumi en su encarnación como San Martín de Porres es la humildad la sencillez y creo que este es el ejemplo que nosotros podemos tener de él pero ¿qué es la humildad? ¿qué es la sencillez? ¿qué es el servicio? vamos a verlo en la próxima foto porque se los traje el concepto de cada una de esas cosas y la humildad es una cualidad que implica el desapego a lo material y a la ayuda al prójimo una persona humilde es capaz de demostrar modestia y deja de lado el yo para preocuparse por los demás una persona humilde no es egoísta ni egocentrista ni egocéntrica no se centra en su propia persona y sus logros tampoco se centra en eso sino que busca destacarse perdón ni busca destacarse ante los demás ser humilde es ser una persona como la que describe este concepto ser una persona sencilla fíjese la sencillez también llamada llanesca o modestia es un valor moral que implica la falta de arrogancia de vanidad de ambición es decir un concepto cercano a la humildad que vimos hace un momento las personas dotadas de sencillez no suelen hacer alarde de lo que poseen o de lo que hicieron ni se piensan en un peldaño superior al resto de los demás es decir que con estos conceptos nos estamos revisando veamos que tanto de esa humildad y sencillez tenemos y si no es así corrijamos seguimos adelante vamos a ver que más tiene esta conclusión y vamos a ver que el concepto de servicio nos dice que los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la finalidad de que éstas cumplan con satisfacción de recibir ese servicio estas actividades que son dirigidas a una comunidad cualquiera de estas sean determinadas en clase el servicio hacia los demás la humildad la sencillez el desprendimiento el desapego a las cosas materiales ese es el ejemplo que da San Martín de Porres y con esto concluimos próxima foto muchas gracias por su atención hasta la próxima el viernes 3 de la tarde hora de la misericordia de Jesús los esperamos a través de Metafísica Maturín saludos gracias Gracias.